A 258 kilómetros de Cuenca está la provincia de Chimborazo, privilegiada por tener lugares turísticos como la Reserva de Vida Silvestre, de donde se puede observar al majestuoso volcán Chimborazo. Sumado a la riqueza que tiene la ciudad de Riobamba, que comparte un patrimonio colonial muy importante también dentro del país. Y es que quien visite este importante punto del país, además puede disfrutar de su gastronomía. Un plato típico es el hornado. Luis Falconi, director de Fomento Productivo de la Prefectura de la localidad, nos cuenta por qué dicho platillo es diferente a los demás, que también se preparan en la sierra. Nosotros tenemos esta mezcla que es hecha con chicha de jora, que se llama chiriucho. Entonces el hornado riobambeño acompañado por el mote tan particular y tan conocido para los azuayos, se acompaña en Chimborazo con el chiriucho. Y no es lo único que tiene esa provincia. También están los eventos culturales. Chimborazo es considerada el epicentro de los más fabulosos carnavales indígenas. Para este feriado no será la excepción. En este año hemos catalogado a Chimborazo como los carnavales más cercanos al sol, prácticamente donde ustedes van a encontrar más de 40 actividades con todos los 10 cantones nuestros y las 45 juntas parroquiales. Las festividades arrancan el sábado 22 de febrero. Habrá la presentación de artistas nacionales e internacionales, entre ellos Jorge Celedón, Liliana Llanes, Unción Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.